Jairo Varela. Jairo Varela nació en Quibdó, en Chocó, en 1949, y por allá en el año 1979, en Bogotá, fundó, creó el grupo Munizio. Al estilo del dúo Las A, Busca por Dentro. No sé decir te quiero, pero me entero, con pocas palabras al hablar, pero sincero. Uno que otro defecto, eso lo acepto, quizás no he indicado, pero me ofrezco. No soy el sol que quema, pero caliento. No se me parecía, pero me ofrezco. De pronto un poco atusco, me lo acaricio. Y quererte a ti así, ese es mi vicio. Busca por Dentro. Busca por Dentro. Que pongo en fuego todos mis sentimientos. Un beso y un abrazo exacto en el momento. Que me lo pidas, que me lo pidas, que me lo pidas. Busca por Dentro, amor, que hay una fuente inagotable de agua fresca. Y una llama que no dejo nunca, que se apague. Y un corazón lleno de amor en mi equipaje. Busca por Dentro. Busca por Dentro, amor. Y llega como yo al total convencimiento. Estapa tus dudas en mis adentros. Que de tercera estoy, hecho por Dentro. No sé lo que es ganar, pero lo intento. Tal vez no hay miedo mucho, pero me atrevo. Si no me detenía, desconozco. Si me toca perder, no reconozco. Me tengo miedo a elevar, pero no me voy. Yo tengo a la oscuridad, pero no soporto. Apenas soledad, yo me acupo. Y como todo ser que vive en mí hoy lloro. Busca por Dentro. Te pongo en juego todos mis sentimientos. Un beso y un abrazo es el momento. Que me lo pidas, que me lo pidas. Busca por Dentro, amor. Que hay una fuente inagotable de agua fresca. Y una llama que no dejo nunca, que se apague. Mi corazón lleno de amor, de mi infante. Busca por Dentro. Y llena como yo al total convencimiento. Estaba por Dentro. Estaba por dudas en mis alegros. Que en la tenura estoy, hecha por Dentro. Estaba por Dentro. Gracias por ver el video